Ciudad de México 15 de junio de 2018 21 2.04 2.18 desde esta tarde usuarios de BBVA Bancomer han reportado la caída en el sistema en la aplicación de banca móvil, retiro en efectivo en cajeros automáticos y algunos incluso indican que sus cuentas están en ceros. Por medio de redes sociales los clientes reportan que no pueden realizar retiros ni realizar transferencias. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, con DUSEF, las fallas presentadas son por una saturación en las operaciones del banco y se prevé que en breve se restablezca el servicio a la normalidad. Si el problema tanto en cajeros como en banca electrónica continúa, para el lunes podrán presentar una queja, señaló la CONDUSEF en su cuenta de Twitter. Con DUSEF informa a los usuarios de BBVA Bancomer que si tienen algún problema con su aplicación de banca móvil, o si no pueden retirar efectivo en Admonopas o su tarjeta, podrán presentar una queja si el problema continúa el próximo lunes. Con DUSEF, con DUSEF, arroba CONDUSEF, y un 16, 2018 por su parte, BBVA Bancomer pidió a sus usuarios que guarden sus comprobantes para cualquier aclaración. Hasta el momento el banco no ha emitido ninguna postura oficial al respecto. Te comentamos que nuestros sistemas se están restableciendo, por lo cual, trabajamos para que puedas realizar tus movimientos en la brevedad posible. MMSM, BBVA Bancomer responde, arroba BBVA Bancomer, y un 16, 2018 CPR.